¡Suscríbete al canal! Veamos que nos tiene para contar este sujeto Así que bueno, sin nada más que decir ¡Vamos allá! Ok, aquí estamos en la antigua fábrica Así que vamos a continuar Desexplora la antigua fábrica Más de estas cosas Aquí hay una puerta que está abierta, por fortuna ¡Oh! ¡Oh! Ok, interesante A ver, déjame darle vuelta de nuevo para ver qué hago ¡Ah, ya! Ok, es la dirección del tren ¿Y qué tren? Ok, tendré que manejar unos trenes Ok, creo que vi unas cajas recién Ah, no, no tienen nada que ver, ¿verdad? No, no tienen nada que ver Ok, por el momento no sé exactamente Que tengo que hacer así que vamos a seguir investigando A ver, por aquí ¡Oh! ¡Ah, los puedo mover! Ok Sí, los puedo mover Ah, bueno, rompí las cajas Rompí las cajas ¡No avanza! No, no avanza más Veamos por aquí Esto también puede avanzar Ah, no Esto no puede avanzar No hay sentido ¡Ah! Ya creo que entiendo Por acá tampoco, ¿verdad? No Ok, ya creo que entiendo Vamos a moverla de nuevo Creo que hay que hacerlo pasar Sin embargo, no sé dónde A ver aquí ¿Puedo entrar gachado? Sí, sí puedo entrar Ok Exploremos este lugar Casa tren, decía Ok Una especie de caja enorme de madera Bueno, caja de madera no tiene sentido A ver esto Zona de carga Ok, se abrió Perfecto Ahí no lo puedo abrir al parecer No No creo que tenga que llegar a toda velocidad Con el Con esto para abrirlo A ver Vamos a intentarlo Ahí nomás, amigo Ahí nomás, amigo Quédate quieto Ok Vamos allá A toda velocidad Vamos a toda carga Tú puedes Oh No pasó absolutamente nada Bueno, no me queda de otra Que seguir investigando Hasta entender Qué hay que hacer exactamente Oh ¿Puedo entrar ahí? No, no tiene como pinta De que pueda entrar, ¿no? Más de eso A ver por aquí Oh, aquí hay algo Más munición Ok, ya se veis como una especie de Son como No sé qué es eso Pero bueno Sigamos investigando Tiene que haber algo que hacer aquí No puede ser todo tan relajado Vamos a investigar más entonces Ok, aquí Aquí hay cosillas Un teléfono Y Llave del hangar Y Una nota Buff Después del incidente en Nigar Solo permitimos que los trabajadores Entren en la fábrica a través del hangar Por lo que ahora será una parada adicional En tu ronda diaria Al final de cada día de trabajo Debes cerrar la entrada al hangar Usando la llave que te he dejado Cualquiera que intenta acceder a esta instalación Será tratado como corresponde Build, build Intermediario del gobierno Vec, a ver Esta vez no hay grúa Que te lleve Tendrás que embestir Para abrirte paso Usa la cabeza O lo que encuentres La verdad es que me da igual Pero sé de alguien Que quizás sí Está esperando Al final de las vías Y se muere de ganas De ayudarte Sigue las vías Ok, se está muriendo De ganas de ayudarme El chico Por aquí, ¿no? Supongo que al final Tenemos que pasar por aquí, ¿no? Creo A ver qué es por aquí Mira, algo que hay adentro Más munición Perfecto No puedo subir ahí Ok Objetivos Sigue las vías Ok Hay que buscar Cómo seguir las vías Supongo Ya puedo dar los vueltas Esto no se puede romper Vamos a averiguarlo Vamos, vamos, vamos Es que rebota Como si no pesara nada Esto Ok Me encontré una llave Así que tengo que encontrar Cuál es el hangar Y entrar en este hangar Eh, los sonidos extraños Ok, ahí no puedo entrar Ok, ¿cuál es este hangar Al que hay que entrar? ¿Será esto de acá? No tiene pinta Y tampoco tiene entrada, eh Sin embargo Creo que por adentro Si hay algo que mostrar Mmm ¿Qué es un hangar A todo esto? ¿Qué es un hangar A todo esto? Ok Creo que ya entiendo ¿Qué le pasa si Si llego con esto acá? Ah, mira Aquí, aquí Claro Porque ahí arriba Es como que no hay Alambres de estos Entonces yo me subo acá Y paso acá Ok No era tan complejo La verdad es que Me estaba ahí Revolviendo la cabeza Con algo que no No tenía mucha ciencia A ver, otra nota Instrucciones Por favor, preste mucha atención Al asegurar la maquinaria A la base móvil Los pestillos son omnidireccionales Y si no se conectan Las partes superior e inferior Se pueden producir lesiones graves O la muerte Maquinaria Taladro Montar siempre apuntando hacia adentro Pistón Montar siempre apuntando hacia afuera Y depósito Montar siempre apuntando hacia afuera Ok Veamos que hay por aquí Creo que esas instrucciones Voy a tener que volver a leerlas Algo me lo dice Y aquí ahora Y Eh No, no ¿Qué es eso? No No jodas No Jodas ¿Qué es eso? Ah, verga Ok Ah Demonios Vamos Wow Ok Esa música es como si siguieran Ah, ok Ya paró la música Eso era bastante grande Era diferente No, no No lo había visto Ok Ok A ver Ok Ya Creo que tengo que Ya Creo que ya sé que tengo que hacer Tengo que enganchar esta cosa que traje acá A esa cosa que estaba ahí Así que bueno Vamos a hacerlo No nos tomará mucho tiempo No Me pasé Me pasé Me pasé Perdóname Ah Vamos Ahora sí Te dejo ahí al medio Quédate quieto, boludo No, no se queda quieto Ok, ahora sí Vamos Vamos, amigo Con un poco más Y ya estaríamos Perfecto Vamos a ver Ahora sí Ok, ya se enganchó No A ver Vamos corriendo Vamos corriendo Con fuerza Con fuerza Mierda Mierda Oh Demones Qué gente más agresiva esta, eh Vamos chicos Colaboremos todos juntos Ok Ok Ok, listo Me había dado algo por aquí Uno de los que maté Pero ya no lo veo, eh Aquí está Ah, era vida Ok, bueno, ahora sí Vamos Ahora sí, ahora sí, ¿verdad? Vamos Con fuerza Con fuerza Perfecto 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 Chicos No seré yo el mejor En este juego Ok, vámonos Vámonos Veamos Ya pasamos a otro lugar Vamos a averiguar Por aquí Por la izquierda Se ve como que hay algo Eléctrico ahí, eh Sí Hay electricidad ahí Probablemente tenga que cortar Electricidad en algún momento Así que bueno Veamos ¿Qué tenemos aquí? Esto para curarme Oh Ah, quedó ahí al otro lado Verdad Ok Veamos primero por este lado Oh, tiene Sí, yo sabía Tenía la pinta Me escondí, eh Supongo que no pueden venir Por abajo No me vio, ¿verdad? Oh Sí me vio Oh Ok Deben estar pensando Qué cobarde De me haya escondido Ahí abajo Pero bueno Es como que se bugean Aquí abajo Así que Me sirve Vamos chicos Uno menos Ok, perfecto Voy bien Voy excelentemente bien A ver Por aquí se puede Subir creo Había como una luz Ah no La luz está más allá Esto también lo tengo que romper Aviso Entrar al túnel del este Supone riesgo de muerte Su integridad estructural Es a lo sumo cuestionable Sin mencionar La variada Y potencialmente peligrosa Fauna que se ha sentado A lo largo de los años Pueden pasar años Hasta que podamos Poner el túnel En funcionamiento Ok Entonces Me dicen que si paso hacia acá Puedo Puedo meterme en problemas ¿No? Oh Me quedé sin munición Ok Me quedé sin munición Vamos allá No Son ¿Cuántos son? No Mierda Ok Creo que son hartos Y no estoy preparado Ok Ok Hola chicos Oh Permiso Gracias Ok Vamos a averiguar Electricidad Que no me va a dejar pasar Probablemente Delicioso Ok Así ya no puedo pasar Ok Me vieron de nuevo Ok 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 perfecto Los maté Acabé con estos chicos No me dan munición No No me dan munición Ok Puedo subir aquí ¿No? Ah Yo decía por experiencia ¿No? En En el otro lugar Si podía subir Así en el tren Ok Electricidad Y están estas cosas Aquí arriba Tengo que desactivar Electricidad Ah mira por aquí Ok No lo había visto Ok Vamos a ver Permiso Veamos Un receptor eléctrico Parece que no recibe Ninguna energía Debería mirar el cableado Ok A ver esto Esto es lo que pasa Cuando sobrecargas Una central eléctrica Obsoleta más allá De su capacidad No me extraña Que sigan teniendo apagones No puede identificar El problema exacto En este momento Tendré que mirar Debajo de todos Los malditos paneles De este lugar Si no son el problema Entonces podrían ser Los cables subterráneos Y como no tengo forma De saber dónde están Podría tardar un tiempo Gary Electricidad Si tan solo tuviera algo Para ver los cables Su falta de ingenio Refleja tu falta de ¿Sabes qué? Paso de esto Averigualo tú Ok Voy a tener que averiguarlo yo Oh Tantas cosas A ver esto Ok Aquí hay algo Ah ok Ya voy entendiendo Necesito para esto Si un desatornillador Porque no lo tengo Ok Vamos a ver aquí Nos vamos Oh Claro Subir aquí No tendría sentido Vamos a ver aquí Uy Y si hago explotar eso ¿Qué sucede? Solo para ver ¿Qué sucede? Es que se ve como Todo tan Ah bueno Pensé que iba a explotar Con todas estas cosas Eh Tenía ganas de ver eso La verdad Bueno vamos ¿Qué tenemos aquí? Esto ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Nada más? Nada más Ah ok Debería subir ¿No? Oh Parkour por las tuberías Chicos Bueno me caí Vamos a volver a subir Ok Es acá Oh Parkour por las tuberías Chicos Oh Tengo que llegar allá De alguna forma Bueno Creo que esa no era La forma correcta Ah ok Más que subir Hay que pasar por abajo Que le busco el salto Yo La lógica De parkour A todo No era tan necesario Ok Puede que Puede que No está mal Ok Pensé que eso iba a ser El desatornillador ¿Qué pasa? Y me tiro acá Nada Ok Continuamos entonces Oh Vemos el alba No Maldito Maldito Quería dispararle Y no alcancé Ok Voy a romper estas maderas Ah Y no creo que No No creo que tenga que ir Haciendo parkour Hacia allá No tiene pinta No tiene la pinta Lo bueno es que ya entré Por aquí Por aquí sí que vamos a investigar Y vamos a ver si tenemos El desatornillador Por el momento Solo de estas cosas Que no voy a gastar Las balas ahí Porque Delante las perdí todas Y no podía acabar Con los malos Porque no tenía balas Hablando de los malos Ok Ok Lo maté a todos Oh Si es muy fácil Este juego Muy fácil Este juego A ver Vemos aquí Más bengalas Ok Aquí hay luz Una luz mala Oh Mira Ok Hacia acá Ok Hacia acá es donde dijeron Que estaban los animales Los animales Mutantes O algo así Que habían dicho De los animales Ok Ferrocarril del este Uh ¿Escucharon lo que yo escuché? Hay algo raro por aquí Los pájaros vuelan Hay algo muy raro por aquí Tunel And Atri Rencharo Ah Eso Ok Sigamos ¿Qué es esto? Permanezca fuera del túnel Definitivamente Deberías Entrar en el túnel Ok Claro Sí El chico que no me Que no me quiere para nada Ok Veamos Muchos huesos Muchos huesos Veamos Veamos Que nos ofrece el túnel Uy Más vale que no se demorone Esto Oh Se escuchan cosas Se escuchan cosas Aquí adentro Eso no me da buena espina Ok Ok Viene un tren Sí Viene un tren No 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 es un tren Como tal ¿Qué coño era eso? No te muevas Ok Ok Ah Mierda No No es un tren Eso no es un tren Bengalas Oh Mierda No 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 ¿Qué es eso? Ok Tendré que tirarle una bengala Vamos amigo Vamos amigo Siente mi ira Me dijo Uff No sé si tenga que tirarle bengalas Creo que no Pero ya sabemos que eres Max Nigger Este tipo es Max Nigger Ah Mierda Ok Ok Le tengo que disparar en los ojos Y si esto ha sido lo mejor A nadie le agrada a Max De todos modos Ni siquiera tiraron un imbécil No escuchaba y semos sinceros Tenía un problema con los gases Oh Mierda No 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 Para 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 Me está matando Si que es agresivo Que diablos Sabe lo todo Me atropelló Fijo Me atropelló Fijo Ok Uy no 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 Estoy sin balas Oh mierda Vamos Ok Ok Vamos amigo Quédate quieto Todavía tengo más para ti Todavía tengo más para ti Amigo Todavía tengo más para ti Veamos Esto es nuevo No Por aquí salgo Ok Puedo hacerlo salir Ok Sí Lo hice salir Oh diablos Ok Lo hice salir Y lo acabé Ok amigo Creo que me tenía que dar algo Sin embargo No lo puedo coger No Eso no era lo que me tenía que dar No creo que no tenía que darme nada Quiero investigar nuevamente adentro A no ser que si tenía que darme algo Y como lo maté En una posición errónea Eh Buggeé el juego prácticamente Y no Ok Esa música Es como si todavía no muriera Pero bueno Vamos a investigar aquí adentro Espero que no haya tenido que darme algo Y lo haya matado en una posición errónea Lo voy a leer de nuevo Porque no se entendió probablemente Y si esto ha sido lo mejor A nadie le agradaba a Max de todos modos Ni siquiera a ti Era un imbécil No escuchaba Y seamos sinceros Tenía un problema con los gases Ok A nadie le caía bien el El pequeño Max El tren Tomás Espero que no lo haya matado En alguna posición errónea Porque si así fue Eh No voy a poder conseguir Lo que tenía que conseguir en ese caso Y como está el tren O se murió encima de una especie de tren Eh Oh El ambiente Oh Ya no Ya no está Oh Ya no está Y el ambiente cambió un poco Ok ¿Qué tenemos por aquí? Demonios Ya no está Y el ambiente cambió Espero que eso no sea No sea algo negativo Ferrocarril del Este Ok 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 Se me vieron estas puertas Hace un momento estaban cerradas Y yo no sé si el tren Tomás vino hacia acá O el amigo Max Mejor dicho Creo que mejor me voy a poner la escopeta ¿Eh? Tren Tomás Amigo Max Amigo Max Ok No es asunto tuyo Ok Sí Está por aquí Está por aquí Ahí está ¿Ese era verdad? Ok Vi una luz por aquí Ok No lo veo eh Espejito Espejito Ok Está en el auto Si es que no me equivoco Hola Te mataré Ay le creo Le creo Le creo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh la la Ok Vamos chico Vamos chico ¿Todo bien? Te volví a estropear Te volví a estropear amigo Eh Bueno Ok Digo sin poder desactivar esa electricidad Tenía que hacer que abra esto creo El hangar ¿Este es el hangar? Tengo la llave y aún no lo puedo abrir Amigo Max Tendrás que revivir de nuevo Virga Chuy mi boca Ok Sí Creo que tengo que hacer que abra aquí Amigo Trent Thomas Vení Ok Lo abrió Ok Ok perfecto Vamos Mierda Ok Uno con menos Vamos Oh Demonios Vamos a abrir esto Toma ya Ok lo abro Me salió extraño eso Lo abro Y entro Dice entra a la antigua fábrica por el hangar Y entra a la antigua fábrica ¿Qué tenemos aquí? Espero que no haya estado saturando el micrófono Ok contesto Creo que te has encontrado con tu viejo amigo Max O lo que queda de él No le diría esto a la cara Pero madre mía Tiene que mirarse eso de los ataques de ira Si opinamos lo mismo En esta vez Creo que opinamos lo mismo Sin embargo Todos tienen Un porqué Así que Si tiene ataques de ira Debe ser por algo Ok voy a subir Sin embargo no revisé abajo ¿Puedo bajar? Ok Bajamos automáticamente Arregla la plataforma de carga Para llegar a la segunda planta Ok No puedo abrir esto Veamos aquí Veamos que dice aquí Aviso Esta puerta debe permanecer cerrada Durante los experimentos Con las píldoras señuelos Lo último que necesitamos Es que el ganado Entre en el hangar Durante las horas de trabajo Con un antiguo trabajador agresivo Es suficiente ¿Cómo jodían mucho? Estoy leyendo las notas Y cómo jodían mucho 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 A Max Nígar O sea Lo jodían mucho Porque Porque era como violento Y todo esto Sin embargo Creo que Está trabajando Para tener la custodia De su hija O poder ver a su hija Y por eso Es que está enojado Yo creo Pero claro Lo joden muchísimo Por estar Por estar enojado Ok La puerta está cerrada Y no puedo volver Voy a gastar una bala Aquí Si es que no es mucha molestia Para poder pasar tranquilo Digo yo Lo voy a matar Ya Ahora tengo que buscar Una manera de arreglar eso ¿Se acerrado? Ok Voy a andar con la linterna Porque no veo un carajo Tendré que llegar ahí arriba De alguna forma No creo Parkour No No llego Ok Entonces tuve que encontrar Una forma de arreglar Esta cosa Abajo No tiene sentido ¿Verdad? Arriba ¿Y si simplemente salto? No Ok Vuelvo a subir ¿Por qué? Porque creo que puedo alcanzar Lo que estaba colgando ahí Entonces si lo alcanzo Puede que me Que me deje arreglarlo Destornillador Perfecto Ya tengo el destornillador Vamos a ver No recibe Ninguna energía Ah Ya entiendo Tengo que volver Tengo que volver Si, si, si Una Mierda Ok Me voy a esconder Una vez tenga el destornillador Ya puedo ir a arreglar los cables Mi territorio Hey chico Hola Es hacia acá ¿Verdad? Ok Ok Por acá Ok Perfecto Uh ¿Qué es esto? Lo conseguiré a mi manera Porque tengo que andar con cuidado ¿Eh? Por acá era Ahí está Ahí está No, no creo que No puedo No creo que pueda entrar aquí ¿No? Vamos chico No puede ¿Verdad? Creo que no De todas formas De todas formas Me voy a mantener un poquito quieto ¿Ya? Ok Se fue Vamos a ver Sacamos los tornillos Vamos Vamos Rápido Esa bestia está atrás mío Y no me agrada ¿Eh? Listo Y tú también Oh bueno Ok Recuperó el ojo Lo vamos a dejar afuera Creo que no puede entrar Ah, no es el que tire fuego Sí Creo que sí Está molestándome Ok Ya lo dejé Tranquilo por un tiempo Pero será solo por un tiempo Ok Mostrame espejo Tú Te tienes que conectar Tú te tienes que conectar Con esto Ah, claro Tienes que dar energía aquí Oh ¿Qué me falta? Chip B1 Ok Lo pillo Ok Ok, vamos a ver de nuevo Deslumbrame ¿Esto qué hace? Esto me abre esta puerta Está encendida Ok Ok, se queda abierta Perfecto Eh, tú Tú Veamos qué me das Este me tiene que dar algo, ¿verdad? Veamos qué Permíteme Creo que sí Creo que este era el que me daba lo que necesitaba Ah, no Me da esta puerta de acá Veamos Otra nota Hola, eres Gary de electricidad, ¿no? Entonces no toques los malditos paneles eléctricos Sé que el ascensor no funciona Estoy trabajando en ello Así que relájate y haz lo que sea que hagáis por aquí Estoy reformando la distribución eléctrica de toda esta instalación Por lo que habrá momentos durante el día en que el ascensor no tendrá toda la energía que necesita Culpa la central eléctrica por freír todos los chips de conducto de gama baja Hasta tal punto que tengo que seguir cambiando chips de diferentes paneles para conseguir que el maldito ascensor suba un piso Así es la vida Ok Veamos Veamos qué tenemos por aquí Esto a dónde nos lleva Oh, esto no es otro chip Ok, ¿cuál es tu función? Este de aquí se activa Aquí no Ok, tengo que activar ese Creo que ¿Cómo se activa eso? Creo que no Creo que, a ver Vamos, que esto es como un acertijo, ¿no? Ah, ok Estaba viendo, creo que este de acá A ver, lo voy a quitar Oh, ¿qué pasó? No entiendo qué pasó con la electricidad que estaba acá Ya no está Bueno, por lo que Ahora voy a hacer que el cabeza dura este El tren Tomás ¡Ay, tren Tomás! Vamos Sígueme Sígueme Quiero ver Quiero ver si puede abrir esta puerta de acá Vamos, chico Ok, sí la abrió Bueno Ok, vamos a ver Qué tenemos aquí Investigación rápida Vamos Ok, aquí Mierda Hay más electricidad aquí Ok, está en la central eléctrica Veamos Aquí hay algo Perfecto Déjame averiguar Tengo que hacer algo ahí Y no puedo abrir aquí Ok, igual hay arte de electricidad en estos lugares Veamos por aquí Veamos Veamos Oh Perfecto Perfecto Eh, ¿qué tengo aquí? Ok, ¿qué tengo en las manos? Ah, tengo los dos chips Perfecto En caso de cualquier cosa Mierda Ok, ¿puedo saltar al siguiente? Supongo que eso tengo que hacer Ay, qué bruto que soy Allá Ok Ah, no puedo entrar No puedo entrar ¿Y por el techo tampoco? Creo que no Bueno, creo que tengo que seguir pasando al otro lado Así que eso es lo que vamos a hacer Subimos aquí Verdad, que me caigo Aquí Y paso hacia acá Qué pelotudo No me llamarán a mí el pelotudo De aquí salto Hacia acá Acá, hacia acá Ay, no llegué Bueno Creo que puedo subir por uno de estos lugares, ¿no? Sí Más o menos Ok, ahora sí Ok Vamos Ah, por aquí Ok, creo que voy entendiendo Me agacho Ok, no es tan complejo, ¿eh? Solo pensar Usar la cabeza Ok, a ver esto de acá ¿Qué es? Nada ¿Y esto de acá qué es? Nada tampoco Ah, ok, por acá Ya entiendo Es Eh, aquí Ok Vamos Nivel 3 Ok, ya tengo los chips No te enteras No te enteras, Wales Cuanto más investigues Más turbio será Hacerte el samaritano No va a cambiar nada Así que voy a tener que detenerte aquí Agárrate Oh Diablos Eso no me dio buena espina, ¿eh? Esa música tampoco Oh, esa música tampoco I can plug a chip in there It works Ok Vamos a ver Ah Creo que ya estoy entendiendo Ok Ok Mierda Vamos Oh Hay muchos Ok Ok Vamos No córralo Al menos ya desactive la electricidad Tengo que escalar Y volver ¿Verdad? Vamos Vamos Ay, qué rápido todo esto No, qué frenético Ah, vamos Son muchos Ok Acabo de matarlos a todos Ahora que los maté a todos ¿Puedo salir? Porque creo que no me dejaban salir Ok, sí Ahora que los maté a todos Puedo salir Ok Claro Me habían encerrado Entonces decía ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por dónde vine? Y estaba buscando la salida Sin matar a nadie Pero No la encontraba Porque claro Tenía que matarlos A todos Ok Ya que tengo Tres de estas Ay, no Mierda Lo que faltaba Ok 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 Tranqui Tranqui Este no lo voy a poder matar Vale Creo que no No Creo que no lo voy a poder matar No tengo alas Ok ¿Me sigue hasta acá adentro? Mierda Si me sigue hasta acá adentro Ok ¿Y si cierro la puerta? Supongo que no entra ¿Verdad? No 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 entra No No entra Ok Perfecto Que se queda Fuera No más No lo quiero que adentro Ok Vamos a poner Las cosas que hay que poner Listo 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 Ya puse las tres Subimos Listo Tenía que encontrar el B3 Para poder subir Tenía que aprender tres cositas Ok Vamos allá Segunda planta Montaje Deambula sin rumbo ¿En serio es mi objetivo? Deambular sin rumbo Ok Me voy a poner La máscara No 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 puedo tener la máscara Y a la vez un arma Ok Creo que no Ok ¿Puedo romper eso? Ok Sí Vamos a abrir la puerta Creo que no tengo Como no tengo balas Me voy a poner la máscara En caso de cualquier cosa Ok Allá adelante había alguien Oh Ya no está Negar Negar solo quería recuperar su trabajo Si tú hubieses hecho el tuyo Quizá él no habría tenido tal berrinche Porque eso es lo que es El berrinche lastimero de un hombre Incapaz de controlarse a sí mismo Sí El control es el nombre del juego Ya sabes cómo funciona Ok Me tengo que dar vuelta ¿verdad? Nada Nada a mi espalda Ok Vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? Sala de control del montaje Más para curarme Y una hoja Tabla de ingredientes de la píldora ceñuelo Experimental Y muchos números Mezcla de feromonas Belebolepo Caja de seguridad En sala de seguridad del sótano Extracto de Z Triptocivina Ricordia Almacenamiento en frío Extracto de Z Triptocivina Ricus Tercera planta Preguntar al señor Hill Los compuestos líquidos en tubos Deben colocarse en las renueras asignadas En el fabricante Junto con los receptáculos del fondo Los tarros de pastillas Se encuentran en el almacén Es necesario cumplir con todas las normas De seguridad y sanidad Esa es la gran máquina En la sala de al lado Elabora la pastilla Cebo para domar al toro Encuentra la mezcla Blablabla Ok Ya tengo nuevos objetivos Creo que tengo que domar al toro Como dicen por ahí Y tengo que armar la pastilla Para que el toro Sea domado Atención a todos los trabajadores Mientras continúan los trabajos de renovación En nuestro nuevo centro de distribución Todavía estamos en proceso de retirar Y reutilizar la maquinaria Y el equipo sobrante Y el equipo sobrantes De la cantera No intentéis usar nada Sin autorización previa Un uso inadecuado Puede provocar lesiones O incluso la muerte Preguntada antes de usar cualquier cosa En lo que no estéis familiarizados Señor Heal No es primera vez que escucho Ese Heal Creo que era el que le había dicho A alguien que Que no estaba haciendo bien su pega O algo así Hace un rato ya Ok, veamos No puedo entrar aquí Supongo que es por acá Las cosas volvieron a cambiar Esto no era así cuando entré Esto no era así cuando entré Creo que las cosas volvieron a cambiar Ok, veamos que hay aquí Más baterías Ok, sala de montaje Bueno gente La dejamos hasta acá Vamos a armar la pastillita En el próximo capítulo Creo que se va a poner interesante Y vamos a ver que pasa al final Y creo que vamos a entender mejor La historia también Con el señor Nickars Recuerda Darle like Comenta Comparte Suscríbete Activa esa campanita Y eso pues gente Chaito Gif Chata 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 Ch东 Chata Chata Gracias.